Como ya sabemos todos, la próxima temporada tendrá full temática de Marvel, aunque obviamente irán saliendo una que otra colaboración de Disney que no tiene nada que ver con Marvel, pero sí siguen perteneciendo a la misma empresa que vendría siendo Disney. Entonces, ¿sabías tú que para la próxima temporada puede ser posible que tengamos una nueva skin de Midas? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente nada con Disney, brother. Pero recientemente Fortnite acaba de publicar un teaser sobre la próxima temporada 4 y por lo tanto una nueva ubicación que llegará para aquel entonces. Obviamente esta publicación nos muestra cosas que van a llegar antes de tiempo de la próxima temporada, pero dentro de este teaser se encuentran ocultos algunas cositas interesantes relacionadas con Midas que te voy a enseñar más adelante en este video. Así que chicos, puede ser posible que el plan malvado de Midas vuelva a ocurrir por una décima ocasión. Así que prepárense porque la próxima temporada va a tener de todo Marvel, Disney y el regreso de Midas. Sí, así como lo oyes. Vamos a empezar de una vez. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa. ¿Por qué Ender? Porque en el video anterior que les subí el día de ayer, les dije que se había filtrado que iba a llegar una nueva colaboración con los Simpsons. No sé si se acuerdan de eso y si no, pues bueno, ya lo saben. Esto es una filtración real que obviamente todavía puede faltar un tiempo para que llegue o como puede ser posible que termine llegando al comienzo de la próxima temporada. Eso sí, nadie lo sabe. El caso es que yo les dije, hombre, no estoy muy seguro, pero los Simpsons parece que son propiedad de Fox y obviamente no todas las colaboraciones tienen que ver con Disney. También pueden llegar colaboraciones con otras empresas como vendría siendo Fox. Y claro, después de eso, mucha gente empezó a decir, Ender, Fox ya es propiedad de Disney. ¿Y yo qué? ¿Qué pedo? ¿Cuándo? Ahora solamente falta que mis calzones sean propiedad de Disney, mi casa también e inclusive hasta nuestra familia entera. Brother, Disney está comprando todo. ¿Qué pedo con esa empresa del ratón mágico? No, pero sí, brother, no me esperaba esto. Pero una vez ya sabiendo que los Simpsons sí son propiedad de Fox barra Disney, eso quiere decir que entonces la colaboración entre Fortnite y los Simpsons sí va a terminar siendo una realidad tarde o temprano. Podría ser en este mismo año. De hecho, las filtraciones parecen apuntar a que sí podrían llegar en ese mismo año. O cómo podría ser a más tardar en el próximo año 2025. Pero sí, chicos, ahora ya una vez sabiendo que los Simpsons también son propiedad de Disney, pues aumentaron muchísimo las probabilidades de que puedan llegar al juego de Fortnite Battle Royale en un futuro. Así que tú dime qué opinas de esto en la sesión de los comentarios. ¿Crees que una colaboración con los Simpsons podría llegar en este mismo año? ¿O crees que podría terminar llegando hasta el próximo año 2025? Me gustaría saber tu opinión acá abajito en la sesión de los comentarios. Pero bueno, ahora sí, hablemos sobre Midas y las nuevas filtraciones que se acaban de dar a conocer gracias a una publicación que Fortnite hizo en las últimas horas. Como ya sabrán, Fortnite diariamente anda por lo menos publicando un teaser de la próxima temporada. Hace un par de días atrás publicó esta imagen donde se nos revela cuáles serían las ubicaciones que serían reemplazadas para la próxima temporada 4. Ender, yo no veo nada. Pues bueno, no ves nada porque una neblina de color verde está ocultando esas ubicaciones. Pero en resumidas cuentas, si modificas el brillo de las imágenes, el contraste y varias cositas por el estilo, te darás cuenta que las ubicaciones que van a terminar yéndose al nada más comenzar la próxima temporada son canchas cancheras, mansión majestuosa y plaza placentera. Así que podría ser posible que lleguen otras ubicaciones aparte de estas tres que van a ser reemplazadas. Pero por el momento todo parece apuntar chicos a que esas ubicaciones se terminarán yendo y ya nunca más las volveremos a ver. O al menos no en muchos años. El caso, eso fue lo que publicaron el día de ayer. Pero lo que publicaron en las últimas horas fue esta imagen que estás viendo aquí. Una imagen de una nueva ubicación de la próxima temporada y que obviamente está confirmada al 100%. Tanto así que si no me equivoco, esta ubicación se pudo ver durante unos cuantos segundos dentro del trailer de la próxima temporada 4 que Fortnite publicó hace un par de días atrás. Pero si tú no eres suficientemente observador, o quizás si lo eres y ya te diste cuenta, pero si no lo eres, déjame te digo que dentro de esta imagen se encuentran ocultas dos cosas muy interesantes. Número uno, en la parte de acá inferior derecha de la imagen podemos encontrar un coche que es como una camioneta de las que solemos tener hoy en día dentro de la isla, pero todo completamente dorado. Como si el coche ahora fuera a ser perjudicado por el toque de midas. Inclusive fíjate brother, si le haces zoom a sus llantas, también te darás cuenta que las llantas están completamente convertidas en oro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por lo visto este coche podrá llegar para la próxima temporada. Y tú dirás, ok Ender, ¿y qué tal si nada más es un coche? Eso no quiere decir que Midas va a regresar para la próxima temporada. Eso quiere decir que nada más va a llegar un coche dentro de su ubicación que a lo mejor tendrá alguna habilidad adicional. Sí brother, es bueno que pienses así. Pero cuando logras darte cuenta que hay otro coche escondido dentro de esta imagen que también está completamente dorado y que por lo tanto no tiene nada que ver con esta ubicación, es cuando te sacas de onda. Fíjate, aquí podemos encontrar otro de los coches normales que son más rapiditos que las camionetas y que tenemos hoy en día dentro de la isla. Pero este coche también se encuentra completamente dorado. Ay no Ender, yo ahí no veo un coche dorado. Yo veo más bien una roca. A lo mejor con el zoom es que tú ves un coche. Y eso no quiere decir que va a llegar más coche. No brother, es que fíjate, deja de decir tonterías. Al lado de ese coche se alcanza a ver otra camionetita detrás de un árbol que es prácticamente la misma que la camioneta que vimos a su momento justo en la entrada de esta ubicación. Por lo tanto, eso quiere decir chicos que para la próxima temporada van a ocurrir varias cosas. Número uno, que quizás ahora todas las skins de Midas que ya tengamos en nuestros casilleros puedan tener la habilidad de convertir los coches en oro. Así como lo estás viendo en la imagen. O número dos, que puede ser posible que Fortnite agregue un nuevo paquete de cosméticos en la cual incluya una nueva skin de Midas con obviamente otra versión. Quizás versión de superhéroes o villanos, no lo sé. Que esa skin nueva de Midas que estará incluida en ese paquete te permita convertir los coches en oro. Ahora, si tú me dices Ender, para mí lo más probable, mi forma de pensar es que termine pasando lo primero que dijiste. Que nuestras skins de Midas que ya tenemos puedan convertir los coches en oro de ahora en adelante. Ok brother, tu opinión es respetable. Pero, a lo mejor tu opinión puede estar equivocada. Te explicaré por qué. En los últimos días de esta temporada hemos tenido diferentes desafíos dentro de Fortnite. Desafíos que te piden que hagas favores para Hope, el agente Jones, y los ayudes a descubrir algunas cositas bastante misteriosas dentro de la isla. Pero bueno, una de las cositas que logramos descubrir dentro de estos desafíos es que alrededor de la isla se encuentran cuatro gemas muy misteriosas como la que estás viendo ahora mismo. Y una de las gemas contiene este símbolo que casualmente es un símbolo un 99% parecido a un símbolo del capítulo 2. Este símbolo del capítulo 2 apareció por primera vez en la temporada 2 de ese capítulo y está relacionado con el bando de espectro y sombra. Pero, más concretamente, con el bando de espectro. Y, básicamente, Hope en esta temporada nos pide que recolectemos esta gema y la llevemos a un artefacto de la caja de Pandora que ella tiene en una casa. El caso es que, obviamente, esta gema cuando nosotros la vimos dijimos ¡Wow! Eso quiere decir que a lo mejor pronto podríamos tener el regreso de algunos personajes de ese bando del capítulo 2 para una futura temporada. E, inclusive, yo les dije que a lo mejor si es que esto pasaba iba a terminar ocurriendo en la temporada All-G que tendremos más adelante como por principios de noviembre. Ya que, para los que no sepan, se ha filtrado y confirmado que después de la temporada 4 tendremos una temporada All-G donde viajaremos al capítulo 2 y, por lo tanto, muchas skins del pase de batalla al capítulo 2 temporada 1, 2 y 3 van a terminar llegando pero ahora con una nueva versión y terminarán llegando para esta nueva temporada. Obviamente. Y yo les dije, a lo mejor puede ser posible que consigamos una nueva skin de Midas o quién sabe pero es muy probable que varios personajes de ese bando del capítulo 2 terminen regresando para un futuro a Fortnite. Ahora, si a esto le sumas que Fortnite mostró estos coches dorados dentro del teaser que publicó en las últimas horas ¿Qué quiere decir eso, brother? Pues que, en efecto, es muy altamente probable que a lo largo de la próxima temporada recibamos una nueva skin de Midas. No te sabría decir si esto va a terminar pasando pero es lo que yo sospecho por el mero hecho de los coches dorados que se encuentran dentro de la imagen. Pero también me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué crees que sea lo que realmente termine pasando? ¿El por qué los coches se encontrarán con una versión completamente dorada para la próxima temporada? ¿Tú crees que sí tenga que ver todo esto con la gema de espectro que apareció en los desafíos de esta temporada 3? ¿O crees que realmente los de Fortnite añadirán la mecánica a todas las skins de Midas que ya tengamos y esta mecánica nos permitirá convertir ahora todos los vehículos en oro de ahora en adelante? ¿Tú qué crees que sea más probable? De todas maneras, si tienes una teoría completamente distinta a estas dos que ya te compartí favor de comentármela acá abajito en la sesión de los comentarios. Bien, ahora sí, empecemos a hablar de nueva información que no te he mostrado en ningún anterior video sobre el próximo pase de batalla que a lo mejor eso te podría encantar si es que tú eres muy fan de Marvel. Y es que resulta ser que como ya sabrán está confirmado al 100% que en el próximo pase recibiremos una skin de un personaje llamado Wampool que básicamente es una chica que puede romper la cuarta pared y por lo tanto esa simple habilidad la hace un personaje muy poderosa. El caso es que yo no sabía pero muchos fans de Marvel que ya conocían a este personaje con anterioridad dicen que ojalá Epic Games se le ocurra meter un estilo sin máscara de Wampool para el próximo pase de batalla porque obviamente dentro del tráiler solamente se nos muestra a Wampool con su máscara puesta pero muchos fans de Marvel están pidiendo que ojalá también metan un estilo donde no tiene puesta la máscara para que más o menos se vea así que la verdad viéndola así dices hombre los fans de Marvel tienen una muy buena razón para estar pidiendo esto la verdad es que Wampool sin máscara se ve muy bonita yo no sabía que Wampool sin máscara era tan preciosa y obviamente muchos fans de Marvel si lo sabían y por eso es que se lo han estado pidiendo a Epic Games en los últimos días el caso es que todo parece apuntar a que se les va a hacer una realidad puede ser posible que Epic Games haya escuchado sus peticiones y esto se iba a terminar pasando ahora verás por qué te digo esto el día de ayer Epic Games publicó un short o un TikTok como tú quieras decirle que sería como un video en formato vertical donde nos muestran una escena medio curiosa donde prácticamente podemos ver a Palito de Pescado enamorándose de alguien que obviamente se puede intuir gracias al video que ese alguien es Wampool y si a esto le sumas que se filtró que para la próxima temporada llegará una nueva versión de Palito de Pescado con un traje de Deadpool pues obviamente este short casi casi lo confirma ¿por qué? porque yo creo que Palito de Pescado al ver a Wampool por primera vez se quedó tan enamorado que quiere llamar su atención ¿y cómo lo va a hacer? pues obviamente poniéndose un traje de Deadpool para así darle a entender que él quiere algo con ella pero bueno eso simplemente es una teoría de cómo Fortnite hará que Palito de Pescado se ponga el traje de Deadpool para que así tengamos una skin de Deadpool pescadín no sé si llamarle así para la próxima temporada pero si analizamos bien el short que publicó Fortnite podemos ver que uno de los dibujos de Wampool que aparecen ahí es Wampool pero con la máscara un poquito levantada dándonos a entender que Epic Games sí habrá escuchado las sugerencias de los fans de Marvel y a lo mejor para la próxima temporada Wampool sí recibirá un segundo estilo adicional por lo menos donde se le pueda retirar la máscara ya sea en un 90% como lo vimos en el dibujo de hace un momento o un 100% pero sin lugar a duda esto ya es casi una realidad y todo parece apuntar a que esa petición se les va a cumplir a los fans de Wampool que quieran jugar en la próxima temporada porque piénsalo bien brother la mayoría de las skins que tienen máscara casi siempre se le añade un estilo adicional para que puedas decidir si le quitas la máscara o si se la pones pero ya viendo bien a Wampool y el cómo luce dentro de los cómics hombre no creo que te vayan a dar ganas de jugar con la skin de Wampool con la máscara puesta yo creo que va a ser mucho mejor sin la máscara así que ustedes que opinan de esta gran noticia como les digo esto no está confirmado al 100% pero sí en un gran porcentaje y gracias al video que Forne publicó el día de ayer así que yo sí creo que por lo menos un 80% o 90% de probabilidades existen de que sí termine llegando la versión de Wampool sin máscara y que termine luciendo muy parecida a esta ojalá que sí chicos crucemos los dedos porque Wampool sin máscara está bellísima por otro lado se ha descubierto nueva información sobre los próximos pases de batalla y algún cambio que anunció Epic Games en los últimos días que a mucha gente le gustó ¿a qué me refiero? no sé si tú te enteraste pero hace como 4 días atrás Epic Games dijo que de ahora en adelante todos los pases de batalla que llegaran a Fortnite vas a poder conseguir las skins de ese pase de batalla 18 meses después de que la temporada de ese pase de batalla haya terminado por ejemplo si no me entendiste te explico con mucho detalle cuando comience la próxima temporada 4 y tengamos un pase de batalla con full skins de Marvel esas skins no se podrán conseguir en la tienda en un periodo de 18 meses una vez que ya hayan ocurrido esos 18 meses desde que la temporada 4 del capítulo 5 se haya estrenado ahora todas las skins que aparecieron en ese pase de batalla ahora van a terminar llegando tarde o temprano en la tienda objetos de Fortnite y esto va a ocurrir no solamente con el próximo pase de batalla sino que también con los padres de batalla que vayan llegando en un futuro ya sea en el pase de batalla de la temporada OG del capítulo 2 en el pase de batalla del capítulo 6 temporada 1 temporada 2 del capítulo 6 y así sucesivamente el caso es que recientemente se descubrió que este cambio no fue gracias a que Epic Games dijo ¿sabes qué? ha llegado el momento de hacerlo no, no esto lo hicieron porque se vieron obligados por parte de Disney ya que por si no lo sabían Disney a colaborar con Fortnite se podría decir que ahora Disney también tiene una gran parte de las acciones de este juego por lo tanto es gracias a eso que muchas colaboraciones de Disney y Fortnite irán ocurriendo al pasar de los meses y años entonces ahora Disney va a poder optar por estas nuevas mecánicas y sus opiniones y votaciones van a tener un gran peso dentro de la empresa de Epic Games entonces gracias a eso Disney ha estado presionando en las últimas semanas a Epic Games para que saque nuevas versiones de algunos cosméticos que son exclusivos de pares de batallas anteriores y que tienen que ver con Disney pero que ahora saquen una nueva versión de ellos por ejemplo no sé si te acuerdas que la skin de Wolverine y Deadpool que también son propiedad de Disney salieron en el capítulo 2 en un pase de batalla pero conforme fue pasando el tiempo de hecho en los últimos días recibimos unas nuevas versiones tanto de Deadpool y Wolverine en la tienda de objetos de Fortnite y los de Disney quieren que hagan esto mismo con todos los cosméticos que han sido exclusivos de pares de batallas anteriores por ejemplo la skin de Darth Vader y Iron Man y al parecer Disney está presionando a Epic Games para que saque una nueva versión de Darth Vader en un futuro en la tienda y una nueva versión de Iron Man de hecho muchos de ustedes me estuvieron preguntando oye Ender no sabe si va a llegar una nueva skin de Iron Man para la próxima temporada y yo les he dicho no brother pero si es muy raro que tengamos o al menos por lo que se filtró en el trailer del pase de batalla que tengamos unas armas de Iron Man para la temporada 4 en mi opinión si tú me preguntas a mí yo pienso que esto quiere decir que si tendremos una nueva skin de Iron Man en la tienda de objetos de Fortnite para la próxima temporada y con esta filtración que se acaba de dar a conocer en las últimas horas todo parece apuntar a que Disney seguirá presionando a Epic Games para que saque skins de pares de batallas de capítulos y temporadas anteriores pero ahora con una nueva versión para que la gente no se los pierda así que chicos en un futuro se vendrá una nueva skin de Iron Man a la tienda de objetos de Fortnite y una nueva skin de Darth Vader ustedes como se imaginan que podrían terminar llegando esas skins en la tienda en un futuro porque por ejemplo yo en lo particular no me imagino una nueva versión de Darth Vader porque la presión que tuvimos fue la versión definitiva a no ser que Fortnite le cambie los gráficos para que sea la versión cómic o se vea un poco más realista pero si tú eres muy fan de Darth Vader y te conoces toda la historia de Star Wars de principio a fin hombre me gustaría que aportaras acá abajito en la sección de los comentarios tú cuál crees que sería una nueva versión que podría terminar llegando de él como una nueva skin en las próximas tiendas de objetos de Fortnite coméntalo acá abajito en la sección de los comentarios así que chicos eso ha sido todo lo nuevo que se ha revelado en los últimos días sin lugar a duda eso quiere decir que el futuro de Fortnite va a ser realmente prometedor principalmente por las colaboraciones que se vienen y la próxima temporada 4 va a ser solamente el principio de muchas y muchas colaboraciones muy épicas como ya saben también se anunció una colaboración con los increíbles que al parecer podría terminar llegando a más tardar durante el mes de septiembre y muchos están esperando la skin de Elastic Girl ya saben por qué así que estén preparados trabajen mucho para que puedan comprarse estas skins porque sin lugar a duda va a ser una gran oportunidad para todos nosotros principalmente por Elastic Girl si no sabes todavía cómo vas a conseguir el próximo pase de batalla te animo a que participes en un sorteo que tengo actualmente activo en mi canal de 10 pares de batalla de la próxima temporada 4 para participar solamente visita el link que te dejaré en la descripción donde ese link te llevará a la publicación del sorteo en mi Twitter y de paso suscríbanse a mi canal con campanita activada para que así puedan estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que se vayan a conocer en esas últimas horas de la temporada 3 sobre la próxima temporada porque déjame te digo que ya estamos a tan solo unas horas de que la próxima temporada 4 comience ¿están emocionados?